¡Suscríbete! Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera volver a ser la misma de siempre Quisiera pensar que no he cambiado Y es mentira, tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo, me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Ay, este amor a ti te quedé lo grande Ay, este amor a ti te quedé lo grande Ay, este amor a ti te quedé lo grande Hey, este amor a ti te quedé lo grande Aquí si hay amor pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Ay, este amor a ti te quedé lo grande Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebes Según quién Según quién Dele al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere Trataba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Mi capo era monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dice que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebes Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Que te informe bien Te vi, me viste al principio Fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientacita De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé quién Tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos Nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Ah, ah. Ah, ah. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera volver a ser la misma de siempre Y quisiera pensar que no he cambiado en nada Ay, es mentira, tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo, me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira, yo estoy honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Hoy la herida se borró como sabía Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Se lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor, qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Se lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Ay, a ti te valió madre Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar atrás Ay, aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Ay, hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un mar No sé en dónde bebes según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho de mí Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Y ahora dices que me vieron Y ahora dices que me vieron Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Al que te está mal informando Que te está mal informando Que te informe bien Y ahora dices que me vieron Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Y tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando La ruptura, la ruptura, la aversión que tiene No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Ya La ruptura, la ruptura, la aversión que tiene La ruptura, la aversión que tiene La ruptura, la ruptura, la aversión que tiene 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 Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas Que vuelves Que vuelves La ruptura, la aversión que tiene